Hola amigos, nuevamente nos encontramos en The Lost Toys aquí en Dallas, Texas y pues vamos a darles el recorrido de esta tienda que siempre tiene cosas bien interesantes y vénganse por acá, vénganse por acá, porque en este lado, no, 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 no inclusive las versiones de la película están aquí, disponibles, y este es el lanzamiento original de Donatello porque estas son las versiones nuevas, por ejemplo, ya tiene la otra tipografía, aunque es propiamente la misma figura ya tiene otra tipografía, no, y esta es, esta fue como la serie 2, no, ya les quiero poner como decías y otras cosas se ven bien raras pero aquí hay de todos, no, estas son por ejemplo de las serie Heroes in the Houchel pero este es Razzard, que salió en la película 2, la del secreto del Uzz y mira una, Abril O'Neill, que le entró duro a la pizza y bueno, accesorios de Tortugan, allí está el Tortugo, es dirigible con su caja el playset de las tortugas, aquí es la alcantarilla, eso está muy, muy interesante y también tenemos figura Luz, mira aquí está Casey Jones y otras figuras tenemos cosas nuevas también, bueno, ahí sigue siendo Tortugas Ninja pero, por ejemplo, aquí están las series de Classics de Nickelodeon por ejemplo, voy a sacar a Rafael, que esta serie está bien padrota y esto en cuanto a Tortugas, porque si ya bajamos aquí tenemos Alien Contra Depredador, esta línea un poco olvidada de NECA las nuevas figuras de Comando que salieron y de Depredador y bueno, aquí tenemos cosas más nuevas tenemos aquí la figura de Nathan Drake de NECA de Uncharted 4 y volvemos a los clásicos, este es el Blade Fighter, hecho por Kenner todavía si, este es Kenner todavía de la serie de Depredador Ash contra Evil Dead y bueno, podemos ver mucha línea NECA por ejemplo, me llama mucho la atención encontrarnos todavía figuras de The Savage Dragon y aquí me llama la atención ver esto que dice dice que además está la figura está numerada este, individualmente tiene algo que ver con las Tortugas Ninja de alguna vez una especie de crossover que haya habido con el con el cómic ahí viene esta versión porque recordemos que The Savage Dragon era un personaje de cómics y aquí tenemos el Proton Pack de los Verdaderos Cazofantasmas ahí está el playset completo que ese incluía el medidor y el Proton Pack aquí además está la trampa que ese era un juego aparte y los gogles también era un juego aparte y esta esto de la espuma se ponía aquí en este y simulaba que había un rayo de protones ahí figuras de los Verdaderos Cazofantasmas tenemos los monstruos tenemos los Screaming Heroes que esto fue la siguiente serie lo que siguió de la de Fright Features fueron los Screaming Heroes y bueno y aquí ya tenemos versiones un poquito más nuevas como el Ray Sands de Diamonds estas distintas figuras esto es Mati Collector y hasta tenemos las figuras de lujo y bueno aquí siempre nos han pedido que mostremos de personajes de la de la WWE pues aquí están las versiones clásicas y unas más nuevas y acá arriba miren tenemos el Giant Commander Voltron Defensor del Universo este es mecánico le pones pilas y anda y aquí está como la versión no podemos decir que sea que sea este bootleg porque esto es un original es un Goidae King de Bandai pero esta es una serie muy similar a Voltron pero esta nunca llegó de este lado del charco para conocerla o reconocerla ahí tenemos los inhumanoides y aquí tenemos figuras bueno la catapulta de Robin Hood que si le hicieron un poco el diseño distinto a la de los E-WOX pero por poquito no este es el lanzador de red y esta es la la catapulta de piedras y aquí tenemos figuras luz de la W y aquí tenemos cosas bien interesantes desde esa figura original que habla de E.T. hasta cosas como esos esos tres aliens bueno los aliens de Star Trek Star Trek originales de Mego aquí abajo hay algo que me llama mucho la atención es un es un set de Masters of the Universe está allá al fondo que bien a bien nunca lo había visto yo no lo recuerdo que es este el 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 y héroes de la historia de los cómics aquí en el área de M test del univers tenemos la caja de la montaña serpiente el cristal el este es el castillo del cristal de 예 г muchas figuras en formato luz que podemos conseguir Aunque como a nosotros nos gustan los Vintage Aquí tenemos las cajas originales De Panther y de Battle Cat Aquí está la Pantera Battle Cat, el Rotón En su empaque original La Unchark El Halcón Soar Que es el Halcón de Sorcerers Aquí está El Dragón El Battle Ram En una caja que tenía Una impresión como con relieve Se ve muy interesante, miren Strider Aquí está Y tenemos tanto las versiones nuevas De, por ejemplo Esto fue lo último, bueno una de las De las más recientes que hizo Mattel y bueno estas son las nuevas que ya Hizo este Super 7 Retomando la línea clásica De Mari Collector Están muy muy interesantes Y aquí hay un set de Modulock para crear Muchos Muchos Modulocks Y bueno Aquí están estas versiones clásicas Que salieron en los 90 Principios del 2000 Este es la Número 1 de 10.000 Edición limitada de Trap Job Y esto fue para darle una nueva fuerza A la marca Las nuevas versiones De Mati También Y bueno Hay todo un Nuevo Assortment Y perdonen ustedes mis lagunas mentales Le dije al coño milenario Porque me recuerda mucho la época Pero es el Castillo Greyskull Es el Magno Castillo Greyskull Que así lo recuerdo Curiosamente también Y aquí bueno Tenemos algunas cosas muy interesantes Esto es de Kenner Son los primeros modelos De Terminator 2 Cuando salió la La película Y estas son inclusive las primeras figuras Que hubo De esa época Aquí está el Terminator Le pones el este Y ya es Arnold Y se vuelve Se vuelve la máquina Y esto ya fue de una serie Que es un continuo Que se llamó Future War Que esto ya era cuando Cuando a Kenner le daba Por ser un poco creativos Con 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 las licencias ¿No? Este Tenemos acá abajo La de la Academia de Policía Está Austin Powers Y aquí Ven, ven Esta serie Este de Terminator 2 Es este Es de Movie Maniacs Pero vean nada más Los Depredadores De Este De Kenner Este es Skabach Y ahí está el Cracker Tusk Líneas de Kenner Y que más les puedo mostrar Sobre Sobre esta parte Cosas nuevas Hay cosas nuevas también Titanfall Gears of War Las Asesorios de Assassin's Creed Aquí tenemos The McFarlane Toys Los Walking Dead Algunos Funko Como los Este Game of Thrones Y para terminar Esta parte Tenemos un poco de todo ¿No? Tenemos aquí El Maruder Esta es Este Bueno El Vida es un personaje Muy muy popular Aquí en los Estados Unidos Y este es un auto Para ensamblar Pero aquí tenemos Muchas cosas Tenemos desde Esta Kitana De Mortal Kombat X Hecho por PX Pero tenemos Estos Street Fighter Originales De los 90 Estaban Bien extraños Acabo de encontrar No solo El planeta De los simios Si no vean nada más Es esto Bueno aquí está Cami No 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 Esto Corazón de Dragón Braveheart Tenemos Spawn Doctor Who La reedición de Lionel Tenemos The Breaking Bad Mira un Resident Evil 2 Original Un Leon S. Kennedy Con todo y su liquor De la serie de Capcom Y aquí también hay más videojuegos Aquí hay un link Excelente Vámonos a otra sección Y bueno juego amigos Esa fue La visita A The Lost Toys Aquí en Dallas, Texas Si quieren venir Está en Empire Central Número 1451 Por si están en la zona De Metroplex Ya saben Que se pueden encontrar Y más cosas Porque cada vez Están añadiendo Nuevos Juguetes A su inventario Los precios Son muy buenos Siempre son muy negociables También Eso es algo que nos encanta De este lugar Y bueno pues Si tienen oportunidad Dense una vuelta Están tratando De Agregar Envío internacional Justo ahorita Me estaban comentando eso Entonces Pues si ustedes quieren Escríbanles Pregúntenles Y seguramente Algo se puede hacer Para que ustedes También puedan conseguir Algunas de las cosas Que tienen acá Los precios No están Nada elevados Son muy competitivos Y es una gran experiencia Además como tienda Te la puedes pasar súper Estando aquí Pues eso Ricardo Vendez Muchas gracias Por acompañarme En esta visita A tienda De Lost Toys Aquí en Dallas, Texas Ven esto con la cámara Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!